Cambiamos ahora de información para contarles que continúa la campaña de choque puesta en marcha por la Delegación de Limpieza. En esta ocasión le ha tocado el turno a la zona donde se sitúan las viviendas de VPO de Sabinillas junto al cuartel de la Guardia Civil. Hace unas semanas la Delegación de Limpieza que dirige Antonio de Haro puso en marcha un plan de limpieza en profundidad del municipio. De este modo cada día se trabaja en una zona diferente de la localidad. En este caso le ha tocado el turno a la zona de Sabinillas que se encuentra junto al cuartel de la Guardia Civil. Hasta allí se ha desplazado una brigada de trabajadores junto al camión de baldeo y a la máquina barredora. También ha estado presente la directora de área de limpieza Lola Ahumada.